6 impactos en el cuerpo del muchacho Sicarios encapuchados queriendo matar La baraja, la guamarca y las apuestas Se encontraban ya en las puertas queriendo empezar Más de pronto se escuchan detonaciones No importaba cuánto y dónde cazaran la presa Importaba si era con una rociada O con un rejón a cual acalaran la cuenta ¡Bravo! ¡Ya quedamos! ¡Gracias! ¡Gracias mucho! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, cara mío! ¡Gracias, Gilberto! ¡Gracias, gracias, cara!